Los partidos se unen a sectores que abogan por esfuerzos para dar un voto de confianza a la Junta Central Electoral, sin embargo, entienden que el órgano debe reunir méritos para ganarse esa confianza. Wendy Hill con los detalles. Las manecillas de reloj avanzan y presionan a la Junta Central para la preparación del próximo certamen que se celebrará en tan solo dos meses, como es en el órgano de comicios que recae la mayor responsabilidad para la garantía de un proceso diáfono y transparente. Los actores políticos le tienden un ramo de olivo para evitar más confrontaciones, pero dejando claro que debe actuar como un árbitro imparcial tomando en cuenta sugerencias. La desconfianza hacia la Junta es porque la Junta no ha permitido que esa confianza se acrisole en el espectro político dominicano, porque permanentemente la Junta ha estado violentando todos sus propios acuerdos inclusive. Llaman a los miembros del organismo comicial a que pongan sus oídos en los partidos y no en otros sectores. Y es que a veces la propia Junta lo genera tardándose en las decisiones. Todo el mundo, todos los partidos, que es lo que la Junta tiene que escuchar, no a los empresarios ni a los partidos. Algunos defienden el trabajo que desde el principio ha venido haciendo la Junta y confían en un buen resultado final. La Junta está demostrando su afán por cumplir con la población y está haciendo todo lo posible por satisfacer las plegarias de tantos grupos. La Junta Central tiene su primera prueba de fuego en el 2020 en las elecciones de febrero, cuando se eligen los alcaldes, vicealcaldes y reidores de todo el país. Buendí Gil Noticias, Telemicro.